Una buena gestión de residuos es fundamental para proteger el medio ambiente. Conforme aumenta la población, se incrementa la generación de residuos y si su tratamiento no es el adecuado, acaban en vertederos e incineradoras. Esto supone problemas medioambientales que afectan el suelo, el agua y el aire. El mal manejo de la basura o el mal manejo de los residuos sólidos en estas pasadas aguas que tuvo Nicaragua, estas tormentas tropicales, afectó muchísimo lo que es la infraestructura vial de Nicaragua. En muchos lugares de Managua y en otras ciudades observamos pequeñas inundaciones en alguna rotonda, en alguna parada, en algún mercado, pero esto se debe a que nosotros estamos haciendo mal uso de estos materiales, por ejemplo, conocido como poroplas, lo tenemos en caja, vaso, plato, hay de todo material, un material muy peligroso, poliestireno, prácticamente este material también lo miramos en materiales de construcción, y tenemos también otro material que está en la lista que creó muchas afectaciones, es el plástico de un solo uso, por ejemplo, estas cajillas de huevo, las cajas para pasteles, las cajas de donas, por ejemplo, en fin, este material es un material que las recicladoras no lo están comprando, así que por lo general queda en las cunetas, queda en los botaderos ilegales, en fin, es un material, estos dos están dando serios problemas, principalmente los podemos ver en las inundaciones, que se presentan en las paradas de autobuses, en las terminales de autobuses, que nosotros les conocemos como la Cotran y los mercados. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿por qué? Por el uso que hacemos diario, desde las 4 de la mañana, el café instantáneo, desde las 4 de la mañana, el desayuno, tomar agua, una sopa caliente, en fin, para todos estamos ocupando estos materiales, los cuales tienen gran afectación también a la salud humana, y también está afectando enormemente la infraestructura vial de nuestras ciudades. Nora González, Noticias 12.